Estamos a punto de empezar en Monterrey, Nuevo León. La gente está llegando y cada workshop es distinto. ¿Qué aventura nos espera hoy? Hoy no solamente tenemos información nueva, hay un montón de speakers que se han preparado absolutamente para entregarte la mejor experiencia. Hoy tenemos conexión, conexión de la que tú necesitas para que tu negocio y las personas de tu negocio crezcan. Monterrey 2023, Workshop Inmobiliario. Estamos por empezar. La gente está llegando un día lleno de aprendizaje y de mucha capacitación. Señoronas, señorones, estamos a punto de entrar a la conferencia. Muchísimas gracias a Inmuebles24 y Viva Anuncios porque el día de hoy en la conferencia vamos a platicar del lado financiero de las inversiones en bienes raíces. La gente está adentro. Vámonos. Hola, estamos en Monterrey, en el Workshop Inmobiliario de Inmuebles24 y Viva Anuncios. Ya estamos por arrancar, así que, ¿qué esperamos? Vengan. La diferencia entre un buen vendedor y un gran vendedor es la atención personalizada. Y hoy, aquí en Monterrey, en mi tierra, dimos el coaching en ventas. Me encanta este tipo de eventos y más en el ramo inmobiliario. Gracias a Viva Anuncios y a Inmuebles24 por invitarme. Y nos vemos en el próximo. Asistan a este tipo de eventos porque no saben la calidad de speakers que hay y la calidad de evento total. ¿Quieres ser mejor? Ven y asiste a estos eventos. Muchas gracias, Inmuebles24 y Viva Anuncios por esta agradable experiencia que vivimos el día de hoy. Desde Toco Broker platicamos un poquito acerca de cómo implementar las herramientas para mejorar tu gestión. Los invitamos a que asistan a nuestros próximos eventos. Y nos vemos. Siempre es un gusto estar aquí en Monterrey y felicito a todos los inmobiliarios por estar presentes en estas capacitaciones que organiza Viva Anuncios e Inmuebles24. Muchas gracias por la invitación y nos vemos muy pronto en los próximos eventos. Estoy en el workshop de Inmuebles24. Dimos el tema de inteligencia artificial aplicada al negocio inmobiliario. Gracias por haber estado aquí, si asististe. Y nos vemos pronto en el siguiente workshop en tu ciudad. Es un gusto poder participar en estos eventos de Inmuebles24 donde les podemos dar a conocer siempre información de vanguardia y que genera mucho valor para ti como agente inmobiliario. Hola, en Ágil Carenzamos Tu Renta nos sentimos muy congratulados de estar aquí en este magno evento de Inmuebles24 y Viva Anuncios. No nos resta más que agradecer Monterrey, toda la gente calurosa, participativa, los speakers están de lujo. No se pierdan los próximos workshop porque Ágil Carenzamos Tu Renta y Centro de Mediación estaremos aquí. Gracias Viva Anuncios e Inmuebles24 por este gran evento con un público increíble. El día de hoy estuvimos platicando de cómo con el home staging puedes captar mucho más exclusivas y desplazar tus propiedades mucho más rápido. Nos vemos en la próxima. Gente, vamos saliendo del workshop increíble. Tuvimos un lleno total, sin duda es un gran momento para los bienes raíces en nuestro país. Gracias a Viva Anuncios y a Inmuebles24 por esta oportunidad y esperen el próximo workshop pronto. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro workshop de Inmobiliario Monterrey. Súper agradecidos por la participación. Esperamos que todos los speakers que estuvieron el día de hoy sean de mucha utilidad para ustedes y esperamos seguir contando con la presencia en todos nuestros siguientes eventos. Muchas gracias Monterrey por su participación. El workshop estuvo increíble. Les invitamos a seguir participando. Tenemos muchos más eventos. Nos vemos pronto.